Mañana que las mujeres se merecen pues también estos tratos en la fiesta Hombre, qué felicidad ver la plaza así de llena Y ojalá y mañana esté igual a reventar con esta bonita afición Que haya mucha suerte, Carla Muchas gracias, gracias gente bonita de Autlan Bueno, pues ahí están las opiniones de Carla Santoya Mientras Diego Ventura abandona esta plaza a hombros como el triunfador Al ser el corte de tres orejas Pues nosotros les agradecemos muchísimo el favor de su atención Y les invitamos a que nos sigan sintonizando Y que sean por supuesto de nuevo grandes, grandes tardes de toros También por Alejandro Rubio quien operó estos controles También al ingeniero Trinidad que se encontraba en esta plaza Y a nuestro compañero Adrián López Por supuesto también a Silvia que se encuentra allá en cabina Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias Escuchamos el día de mañana, que haya suerte para todos Gracias por acompañarnos Los esperamos en la próxima emisión de Tardes Taurinas En Super Tortas Ahogadas El Trompo Te estamos esperando en este carnaval Sabemos que nos vas a necesitar Ven por una torta ahogada, tacos dorados, tacos de carnitas y mucho más Todo en el mejor lugar Super Tortas Ahogadas El Trompo Abierto todos los días de carnaval Descansaremos después de carnaval 6, 7 y 8 de marzo Bárcenas 165 letra A a una cuadra de la Plaza de Toros Teléfono 382172 en Autlan Buscas una Caja Popular confiable, con créditos accesibles y un alto sentido humano En Caja Popular Agustín de Iturbide Premiamos tu buen historial con préstamos desde mil hasta 150 mil pesos sin aval Si aún no eres socio, intégrate y recibe este beneficio al instante Búscanos en El Grullo, a una cuadra del Jardín Y en Autlan, en Antonio Borbón número 87, frente al Club de Leones Con estacionamiento propio Caja Popular Agustín de Iturbide Patrocinador oficial del Carnaval Autlan 2019 Este año es tu año Ve por tus equipos de construcción y ferretería a Implementos Mar Solo lo mejor en motores, motobombas, generadores, allanadoras, placas y reglas vibratorias Además de conexiones de riego No le busques más Vente a Implementos Mar Con sucursales en Autlan, Guadalajara e Irapuato, Guanajuato Teléfono 317-381-1434 y 382-0403 Implementos y servicios Mar Calidad y precio para ti Buscas una Caja Popular confiable, con créditos accesibles y un alto sentido humano En Caja Popular Agustín de Iturbide Premiamos tu buen historial con préstamos desde mil hasta ciento cincuenta mil pesos Sin aval Si aún no eres socio, intégrate y recibe este beneficio al instante Búscanos en el grullo, a una cuadra del jardín Y en Autlan, en Antonio Borbón número 87, frente al Club de Leones Con estacionamiento propio Caja Popular Agustín de Iturbide, patrocinador oficial del Carnaval Autlan 2019 En Aceros y Ferreterías La Bodeguita de Don Maurilio Contamos con el más amplio surtido de aceros Herramientas y materiales para el herrero, el carpintero y el jardinero Atendiéndole en nuestras dos direcciones Roble número 27 en la Colonia Gidal Teléfono 382-3482 O Moisés a la Torre 99, Colonia Valle La Gran Teléfono 382-6413 en Autlan Te atendemos de 8.30 de la mañana a 7 de la tarde Horario corrido XLD Más que buena Radio Costa Radio Costa